Un ex ministro de gobierno, un ex presidente del senado y un prominente político del movimiento nacionalista revolucionario. Estamos hablando del abogado Juan Carlos Durán Saucedo, quien se encuentra ahora mismo en cuidados intensivos. Sus familiares lo acompañan en una clínica privada en Santa Cruz. Esta es la imagen, por favor, que nos muestre un poco los antecedentes de Juan Carlos Durán. Insistimos, es un prominente político. Se encuentra ahora en una batalla durísima contra el cáncer que habría afectado sus órganos vitales. Juan Carlos Durán Saucedo, político y abogado boliviano, nació en Santa Cruz de la Sierra el 29 de julio de 1949. Desempeñó cargos como ministro del interior del expresidente Víctor Paz Estensoro. Entre 1987 y 1989 fue senador por Santa Cruz, órgano del que fue presidente entre los periodos de 1993 y de 1995 a 1996. Fue candidato presidencial del MNR en las elecciones de 1997, donde obtuvo el segundo lugar, siendo derrotado por el expresidente y entonces candidato Hugo Banzer Suárez. También era un apasionado, es un apasionado por el fútbol. Fue presidente del club Real Santa Cruz en la década de los 90. Durante su gestión como tal se construyó el emblemático estadio de este equipo que llevó su nombre hasta el año 2018. La actual senadora de, creemos, Centarrec es además excuñada de la actual senadora de, Juan Carlos Durán, y ha hablado hoy acerca de su trayectoria política, ha reconocido que en las últimas horas su salud ha desmejorado y se encuentra en terapia intensiva. Sus familiares lo acompañan en la clínica Las Américas en momentos difíciles, decía la senadora al hablar también de sus hijos, que estarían acompañando a su tío en este centro. Juan Carlos Durán es un líder, ha sido un líder desde su juventud, una persona que hizo una gestión política importante dentro del país, del partido del MNR, un líder indiscutible, con muchas acciones, lamentamos mucho la proximidad de su partida. Es un hombre valioso y encomiable y creo que él cumplió su rol dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál es el presidente de su trayectoria, senadora? Bueno, Juan Carlos fue líder juvenil, ¿no?, para comenzar. Él comenzó desde estudiante y eso fue muy valorable porque no fue una persona que arribó al MNR y le dieron un lugar, sino que él se lo ganó con todas sus acciones, trabajó duramente, fue líder estudiantil y después fue ministro de gobierno, fue senador, tuvo un rol importante dentro de muchos cambios en nuestro país. Bueno, él ha padecido una enfermedad muy larga, pero con mucho valor, es un ejemplo, la verdad tenía muchas ganas de vivir, siempre mostró un entusiasmo muy grande por seguir contribuyendo, hasta hace muy poco conversaba conmigo de los temas políticos porque hemos sido familia y tenemos una conexión familiar y Juan Carlos siempre estuvo interesado en que las cosas mejoren en nuestro país. Él ha estado con un problema de salud varios meses, pero lo llevó con mucha valentía, con mucha lidia y siempre pensó que podría seguir viviendo. Enfrenta a esta larga enfermedad con mucha valentía, decía la familiar de Juan Carlos Durán, la senadora Senta Regui, desde esta casa televisiva también hacemos votos porque su salud mejore lo antes posible. Se encuentra ahora mismo en terapia intensiva de la clínica Las Américas. Hablamos ahora de otros temas y nos referimos a las elecciones judiciales, pues en Santa Cruz hay una reunión de coordinación de miembros del órgano electoral y es que el nerviosismo parece ser el común denominador en los vocales, pues insisten en que tiempo que pasa es tiempo que se pierde. Lo ideal es convocar a elecciones máximo hasta el 3 de diciembre. Sin embargo, mientras el Tribunal Constitucional no emite un fallo respecto a un recurso planteado por un precandidato, todo parece estar estancado en la Asamblea Legislativa. Es una reunión, un taller interno de todas las autoridades del órgano electoral progresional a la cabeza de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral y de su presidente, el doctor Oscar Jacinto Biffel. Participan todos los vocales de los tribunales electorales de los nueve departamentos, los directores nacionales y directores departamentales de los Ceresis y tiene el objeto de poder analizar los diferentes escenarios, los plazos legales y técnicos que tiene el órgano electoral para llevar adelante este proceso de elección judicial durante el año 2023. Y bueno, sobre esa base, considerando que se tiene 100 días para que el Tribunal Supremo Electoral administre el proceso eleccionario y 60 días para que la Asamblea realice la preselección, se han visto que ya los plazos cada día que pasan van acortándose. Estaríamos hablando de 160 días que ha establecido la ley, pero a la fecha solo restan 143 días. Eso quiere decir que ya los plazos están acortándose para la Asamblea. Lo ideal, considerando que la posesión de las nuevas autoridades debería ser el 3 de enero, toda vez que las autoridades actuales concluyen su mandato esta gestión, la fecha tope ideal para realizar el proceso electoral tendría que ser el 3 de diciembre. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral habíamos planteado el 26 de noviembre. Considerando el recorte a la fecha, pues vemos que el 3 de diciembre sería como la fecha tope para realizar durante el año 2023. Hablamos ahora del vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, pues hoy fue consultado por los periodistas respecto a la situación que se vive en Tarija, donde el gobernador Oscar Montes se publica y abiertamente dijo que se iba de vacaciones y que la vicegobernadora asumía el poder, en tanto él no se encuentre en el país. Mario Aguilera defendió al Fernando Camacho y dijo que la situación de Tarija es absolutamente diferente a la situación en Santa Cruz. Dijo que él no puede asumir el poder porque el gobernador opositor ha sido secuestrado en una cárcel y no ha viajado al exterior de vacaciones ni por algún otro motivo. Yo tengo entendido que el gobernador de Tarija viajó, se ausentó del país y en el estatuto tarijeño, al igual que en el estatuto cruceño, dice que en ausencia del gobernador, cuando sale del país, asume su vicegobernador. En este caso, la vicegobernadora y en el caso que cuando viajó el gobernador Luis Fernando Camacho fuera del país, asumió su servidor, yo como gobernador en ejercicio. Es totalmente distinto, porque el gobernador está en el país, como lo hemos discutido y lo hemos argumentado por ya prácticamente 7 meses. Además, hay una ley que desarrolló la Asamblea Legislativa de Partamán que aclara esta situación. ¿Cómo está el tema de la gestión en la gobernación de Santa Cruz? Yo no creo que sea un argumento la ausencia de una autoridad para que el resto del Ejecutivo cumpla con sus obligaciones. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando con el proyecto que nos recomendó el gobernador para usar de ejemplo el despacho de la vicegobernación. Le estamos proponiendo soluciones alternativas de desarrollo para el país desde el departamento de Santa Cruz, que en este caso como una infraestructura aeroportuaria, pero además en el proyecto metropolitano involucra otros 7 ejes que repercuten directamente en la gestión de las regiones, en la gestión del departamento y en la gestión del país en favor de los bolivianos. Nuestro trabajo, nuestro trabajo es serio, está plasmado en documentos, tiene argumentación, tiene investigación, tiene propuesta, que lo que hace es buscar generar el espacio ideal bien informado para tomar decisiones eficientes. En realidad eso ya está establecido según nuestra ley departamental que evacúa en la asamblea. Hay condiciones para que el gobernador siga ejerciendo la gobernación desde su secuestro en La Paz. Nos vamos en vivo e indirecto hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Marcelo Lobo, buenas tardes. Está usted allí y es que decíamos que Amparo Carvajal ha tenido una victoria judicial después de que se le concediera en parte una acción de libertad que interpuso en contra de Edgar Salazar, quien además, Marcelo, desde Sucre, ha dicho que va a presentar una queja ante la magistratura, pues el tribunal que atendió esta acción de libertad no lo notificó para que él pueda defenderse. Está usted ahora con el abogado de la señora Carvajal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Adelante. Muy buenas tardes, Carly, muy buenas tardes al país. Efectivamente nos encontramos con el abogado de la señora Amparo Carvajal, el doctor Rodríguez, y precisamente para tener también una respuesta a lo que ha dicho desde Sucre el señor Edgar Salazar. Doctor, por favor, han variado un poco las cosas después de que ha ganado esta acción de libertad de Amparo Carvajal. Se había prohibido el hostigamiento a esta señora que lleva más de 40 días en vigilia, pero sin embargo habría continuado este hostigamiento. Exactamente. Muy buenas tardes. La señora Amparo Carvajal, pese a haber ganado una acción de libertad el día de ayer, en la que se ha dispuesto el cese del hostigamiento de parte de los miembros del grupo del señor Edgar Salazar Limachi, en horas de la mañana, mientras dormía anoche, la señora Amparo Carvajal ha continuado los actos de hostigamiento en su contra. Ella ha despertado el día de hoy lamentablemente alarmada por estos hechos de hostigamiento de parte del señor, más propiamente del señor Remberto Cruz, que dice ser el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Estos actos, lógicamente, vamos a reclamar ante la autoridad que ha dispuesto el cese de este hostigamiento y esta tarde nos vamos a constituir con un memorial para presentar, además, pruebas que tenemos de estos hostigamientos. Además del incumplimiento de la policía, que no está realizando los informes debidos de estos actos que han sido presenciados por mi persona y por toda la población paseña. Doctor, ahora, ¿ustedes van a presentar, más allá de la queja que van a presentar ante el juez, van a presentar alguna denuncia penal en contra del grupo del señor Edgar Salazar? Doctor, exactamente. Esto ya está pasando a otro ámbito. Lo que nosotros estamos considerando es que se está ejerciendo una violencia psicológica sistemática en contra de la señora Amparo Carvajal, por lo que nos vamos a constituir en minutos más a dependencias de la FELC-CB a presentar, a denunciar estos actos que continúan en contra de la señora Amparo Carvajal. La violencia no ha cesado, la policía está incumpliendo también sus deberes y lógicamente vamos a tomar acciones también que correspondan en contra de la policía boliviana. Doctor, a propósito de este tema, don Edgar Salazar desde suro decía en la mañana de que supuestamente la tarde de este pasado miércoles no se lo habría notificado para participar de la audiencia de Acción de Libertad. ¿Esto es evidente, doctor? Es un extremo completamente falso. Yo he proporcionado en la Acción de Libertad el número de celular del señor Edgar Salazar Limachi, del celular que el mismo señor Edgar Salazar Limachi realiza actos de amenaza en contra de los funcionarios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Entonces, no puede decir el señor Edgar Salazar Limachi que no ha sido notificado. El día de hoy el señor abogado de este supuesto presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos estaba pasando alegremente por la puerta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y estaba pegada ahí la notificación de la resolución de esta Acción de Libertad y le he pedido muy amablemente que recoja esa notificación y se ha hecho de la vista gorda y se ha pasado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Son actos completamente reprochables de un colega, yo podría decir, que no debería estar actuando de esa manera. Entonces, don Edgar Salazar fue notificado legalmente. Ha sido legalmente notificado en la misma Audiencia de Acción de Libertad. La secretaria de este despacho ha informado a la autoridad judicial y ha referido de que ha cumplido con las notificaciones a las partes. Entonces, es un extremo falso, seguramente se está escudando en que no ha recibido ninguna notificación. Sin embargo, esta Acción de Libertad era de conocimiento también público. Esa ha sido la palabra, Carly, del doctor Rodríguez. Por una parte, ellos manifiestan que van a presentar una queja ante el juez que concedió la tutela de doña Amparo Carvajal por el incumplimiento a la orden de esta autoridad. Y por la otra parte, van a presentar una denuncia contra este grupo de don Edgar Salazar porque el hostigamiento hacia doña Amparo Carvajal continuaría. Y lo otro es que desvirtúa la declaración del señor Salazar en sentido de que no se habría notificado a esta persona con la Audiencia de Acción de Libertad. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde, Carly, desde la sede de gobierno. Si usted tiene alguna consulta, por favor. Ninguna pregunta. Muchísimas gracias por este informe completo, Marcelo Lobo. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Salazar Rodríguez por este contacto. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca del caso que involucra a un colegio privado en Santa Cruz. Una reciente comisión que se ha conformado en el Senado podría investigar también lo que está pasando. El exfiscal y senador oficialista William Torres ha dicho que él ve cierto grado de impunidad de la policía y de la fiscalía que hasta el momento no da ningún resultado respecto a la denuncia de abuso sexual de un niño de 12 años en contra de otros que tendrían cerca de 16 años. Cuando retornemos los detalles de la posible intervención del Senado en este tema. La paz obras a su altura. En el municipio de Escoma inician las obras de la carretera tramo Escoma Paco Bamba. La carretera es solo el inicio. La carretera marca el inicio del desarrollo del Norte Paseño. En la comunidad Tico Haya Escoma. Entrega del puente vehicular Tico Haya. Nosotros venimos simplemente a decirles aquí está su gobierno nacional entregando obras para los hermanos de Escoma. Unidos, rundo al bicentenario. Prepárate. Tu negocio será parte del mayor boom comercial. Tu emprendimiento sentirá el boom de los bienes raíces. Tu empresa experimentará boom boom en las ventas. Muy pronto. El boom que tu negocio necesita. La verdad, apreciamos todo lo que ha logrado nuestra cooperativa en 44 años. Sí, reconocemos que ha sido fundamental para el desarrollo de Santa Cruz. Reconocimiento por la implementación e innovación tecnológica en sus servicios. Reconocimiento a la responsabilidad corporativa con impacto socioambiental. Reconocimiento a su responsabilidad social cooperativa. Reconocimiento internacional a la promoción y al trabajo realizado a favor de la cultura del agua. Y reconocimiento internacional de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles. El reconocimiento es una expresión de distinción y gratitud. Y nosotros sabemos reconocer. ¿Sabías vos que Zaguapá construyó una red de agua potable larquísima? ¿Como de ir de aquí a La Paz? ¡Uh, muchísimo más larga! Como ir de aquí a La Paz tres veces, ida y vuelta. ¡Guau! Lo que es, es. Y hay que reconocerlo. 44 años construyendo las bases del desarrollo humano. Operándonos. Zaguapá, el agua de todos. No soporto más la picazón. ¿Te ayuda a rascarte? No, no. Cuidado, que puedes contagiarte. Lo que tienes se llama pie de atleta. Provoca picazón, enrojecimiento, ardor y mal olor. Aplica mi solución en spray dos veces al día por siete días y eliminarás el pie de atleta. Me siento mucho mejor. Gracias, doctor Bell. De nada, por algo soy el especialista en el cuidado de los pies. Para ella, para él, doctor Bell. Seguridad para los estudiantes. El velar con la seguridad de los estudiantes es la mejor forma de garantizar el futuro del municipio. Por esa razón es que se vienen optimizando los sistemas de vigilancia, monitoreo y prevención contra todo tipo de violencia en las unidades educativas. Porque la seguridad es prioridad. Prometimos, estamos cumpliendo. La Paz impulsa su marcha al norte con la entrega de veintidós nuevos puentes en los tramos San Buenaventura, Tumupasa y Xiamas. Entregar estos veintidós puentes forma parte de lo estratégico para el departamento de La Paz que le hemos denominado La Marcha al Norte. Es una marcha de integración de nuestros territorios paseños. ¡Felicidades, hermanos paseños! ¡Felicidades, La Paz! Somos el gobierno de la industrialización. Confirmado, el doctor Juan Carlos Durán Saucedo ha perdido la batalla contra el cáncer. Una durísima batalla que inició hace años atrás. Comenzó primero afectando uno de sus órganos vitales, pero posteriormente esto afectó gran parte de su organismo. Juan Carlos Durán, insistimos, ha fallecido hace minutos nada más. Y es que un poco más temprano ya esta casa televisiva tenía información sobre lo que estaba pasando con el prominente político del MNR, ex senador, ex ministro, presidente de un club también en Santa Cruz. Sin embargo, la misma familia informaba de que él estaba peleando. Cuando era muy dura la batalla, muy temprano se daba a conocer una información que no era la correcta hasta ahora. La familia está en la clínica Las Américas, donde él se mantenía desde hace semanas en terapia intensiva. Pero finalmente, insistimos, Juan Carlos Durán Saucedo pierde la batalla contra el cáncer a tan solo unos días. Además de cumplir años sus familiares, el arquitecto José Luis Durán, además del abogado Nabor Durán y otros, se encuentran en la clínica Las Américas. Nos adherimos al dolor que embarga a la familia en momentos como estos. Y bueno, habrá que esperar un pronunciamiento ya oficial de la familia. Sin embargo, por allegados en la misma clínica, nos han confirmado de que el abogado Juan Carlos Durán ya descansa en paz. La comisión que se ha conformado en el Senado Nacional hace tan solo unos días, una comisión especial para investigar casos de pederastía, podría extender su alcance de investigación. Así lo ha hecho conocer hoy el senador William Torres, quien no ha descartado la posibilidad de que investiguen lo que ha pasado en el Colegio Alemán en Santa Cruz. Ha dicho que él ve impunidad en la policía y en la fiscalía, pues hasta el momento dice que no es posible que no se hubiese dado con los autores de esta violación cuando ha pasado tanto tiempo. El pueblo de Bolivia sabe que cuando la policía quiere encontrar a un presunto autor, lo hace en muy corto tiempo. Pero cuando no quiere, cuando quiere encubrir o en su defecto intenta coadyuvar para la generación de impunidad, lógicamente no encuentran y peor el Ministerio Público. Por ello, yo lamento, pero además, no solo debe quedar en los lamentos, sino además, si los padres de estos niños violados, etc., etc., entienden que puedan concurrir en búsqueda de otras instancias, la comisión también podrá atender y atenderá la petición que haga estos padres de familia. Porque la comisión no solamente se creó para atender los temas de pederastía, sino también para atender otros hechos de violación graves, como es el caso del Colegio Alemán. No habrá impunidad, aunque pretendan que eso ocurra, no solo el Ministerio Público, sino también la policía. Queremos decirles que ellos tienen compromiso con Bolivia, tienen compromiso con nuestras familias, con los niños, con nuestras niñas, nuestros adolescentes. De modo que la policía no puede estar en una actitud apacible, y menos con aquella retórica de decir que no se encontró a los presuntos autores. Pues además, pediremos un informe al Fiscal General del Estado, para que nos informe qué tareas y qué trabajos se han desarrollado ahora, hasta ahora, para el esclarecimiento de estos lamentables, como deleznables, hechos de violación en el Colegio Alemán. A propósito de este tema, el Gobierno, a través de la Viceministra de Comunicación, también fue consultado respecto a la carta, además, que el padre de este niño hizo pública hace algunas horas, cuestionando el trabajo de la Policía y la Fiscalía, que parecen no creer la versión de su hijo, las declaraciones que ha hecho. La ministra ha dicho que este caso está en reserva, no se puede hablar mucho, decía la autoridad. Sin embargo, adelantó que el Ministerio de Justicia ya está solicitando información para abordar con responsabilidad este caso, decía la autoridad desde Santa Cruz. Bueno, pues, vamos a tener en cuenta lo siguiente, antes de las declaraciones, que este es un caso que está en reserva precisamente por que se trata de menores de edad. Sí hemos visto las preocupaciones, va un mes. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación se han apersonado sobre el tema, incluso con el FEDAVI, pero tienen ya los abogados respectivos, la familia, pero hay que decirle al país que estamos trabajando y coordinando, por ejemplo, a través del Ministerio de Justicia, que está solicitando de manera oficial la información, porque ustedes saben que esto está en reserva, entonces la información de manera oficial, las diligencias, para que se pueda hacer el acompañamiento, para que no naturalicemos estos temas y no se aborde con responsabilidad. Existe un Consejo también de Educación que se ha llevado adelante, que se tiene acciones acá en Santa Cruz, pero se están reuniendo para que a nivel nacional también se puedan coordinar las acciones y se tomen determinaciones que vayan al tema estructural. Las investigaciones van a continuar, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación se están apersonando con la solicitud oficial de estas informaciones, porque no podemos dejar que nuestros niños, niñas, adolescentes se vean afectados y naturalicemos estos temas. Seguimos informando desde Santa Cruz porque el director del Hospital de Niños, Jorge Mendi, ha informado sobre el estado de la niña que fue picada por un alacrán en una provincia cruceña. El galeno insiste en que el antídoto está, el antídoto existe, pero ha dicho al mismo tiempo de que al haber pasado cinco días desde el día que fue picada por un alacrán, ya no se le puede suministrar. Están ahora analizando el por qué la niña mantiene la mitad del cuerpo totalmente inmovilizada y se está buscando alguna alternativa de otros fármacos para poder ayudarla. La niña se encuentra estable, se encuentra en terapia intensiva solamente para el manejo y el cuidado de la misma. Está recibiendo medicación, antibiótico, los anticonvulsivantes correspondientes y está con todo, todo, se le ha hecho ya todo lo que corresponde. Lo único que quizás la madre ha dicho que falta es un angio resonancia que el hospital no tiene, entonces tanto la dirección y el hospital como la gobernación vamos a intentar, bajo todo el punto de vista, realizar hoy en la parte privada. Tiene una de mis parecias que suponemos que es, porque como no la hemos visto desde el primer momento, ya llega con una evolución de aproximadamente 4 a 5 días, suponemos que es por la picada de la cárcel. Ya no, pasadas las 48 horas, no está indicado. ¿Qué es lo que resta para la recuperación? Trata a mí, es lo que acabo de decir, no está indicado. El tratamiento sintomático, la hemiparesia, ver cómo evoluciona la hemorragia que ha tenido, pero aparentemente la evolución es bien favorable. Esto es todo en materia informativa, nos vamos con el compromiso de siempre, seguir trabajando para que usted esté bien informado. Los dejamos en compañía de nuestros principales titulares. Permiso. Gracias.